Llegamos al minuto 95, porque han dado prácticamente 9 minutos de extra en el partido que es, está ganando Santos 2 a 1 por un penalti que se podía evitar, de verdad se podía evitar y aquí están echando la gana, ya el entrenador de Quito le dijo, échale gana porque faltan 9 minutos así que siguen y aquí se está luchando todavía. Y nada, termina aquí el partido, gana Santos 2 a 1 un resultado que según yo va que bien, no está tan mal porque no hay una distancia extrema por lo tanto Quito todavía puede recuperar en el partido de vuelta y entonces todo está en juego ha sido un partidazo masagrante, de verdad masagrante, se han dado bordadas, patatas, cabezadas por una parte y por otra en todos los dos lados y de verdad una batalla hasta el último el primer minuto 7, el gol de Santos, que prácticamente ha sido un golazo, un golazo muy inteligente porque se ha visto como el futbolista de Santos se encamina hacia la esquina del lado, digamos, como izquierdo de la portería de Quito, se encamina hasta allí y como pesitos todos se encaminaron prácticamente en dirección de esto. Entonces toda la defensa, digamos, entre algunos que controlaban el futbolista de Santos a la izquierda, cerca de la izquierda de la esquina de la, entre, digamos, el palo de la portería y la esquina. Y entonces en el intentar de cuidar el futbolista de Santos que se encontraba allí y pues otra fase, digamos, que creaba un corridoio por parte de la defensa de Quito que estaba prácticamente allí cerquita al frente, digamos, a la portería que estaban, si no me equivoco, tres, cuatro. Pero la inteligencia, de verdad, allí ha sido la inteligencia de Santos que en el distraer la atención a la izquierda deja libre solito un futbolista de Santos que se hace encontrar propio en el punto central de donde está la portería, como si fuera uno que tiene que tirar un pénalty. y allí, inteligentemente, este que está en la esquina le pasa el balón a él rápido y todos quedan desplazados. Él engancha el balón en su punto donde está al centro, en frente, tiene la portería. Sí, están algunos de Quito que están allí como defensa, pero el pasaje talmente veloz que los futbolistas que están de Quito que están allí frente a la portería no tienen, digamos, el tiempo necesario para conectar y pensar qué van a hacer rápido. Y entonces el futbolista de Santos es excelente en hacer, de dar un tirazo perfecto y hacerlo pasado. Entra un futbolista otro y el portero y el palo de la portería en práctica, el balón entra que es casi imparable. Y entra un golazo. De verdad, el golazo de Santos ya desplaza todo. Esto al minuto 11. Entonces, cuando pasa esto al minuto 11, está ya una caída. Está ya una caída fuerte porque apenas empezamos el partido y ya empieza esto. Entonces, está muy metido mal. Obviamente, un golazo que, de verdad, a mí me ha sorprendido la manera como se ha movido Santos. De verdad, inteligente. Pues, pero, en este momento, Quito logra, prácticamente, combatir bien. Cuida con más atención los futbolistas y la portería. Y de esta manera, prácticamente, Santos no logra hacer prácticamente nada. Pues, finalmente, aquí voy a lerme mi anotación porque, para no olvidarme, ahí es el empate que llega al minuto 43, cuando, minuto 43 más 3, o sea, al minuto 46, prácticamente. Estamos al minuto 46, cuando prácticamente estamos ya, que está para acabar el partido, ya está para acabarse el primer tiempo del partido, ahí está una acción de controcampo, de verdad, fantástica, de un futbolista de Quito, que, que prácticamente, sí, prácticamente, este, este hace, hace una cosa un poco a la León-Messi, o sea, propio, o a la Neymar, para así decirla. O sea, como una flecha, pista, quítanse, y allí empieza a cortar, a moverse y a driblar entre un futbolista y otro. Entra prácticamente en el área de la defensa de Santos, pues, con un choque que el balón reembalza encima de un futbolista de Santos, el balón se levanta y allí rápido llega el futbolista que se llama Julio. Llega el futbolista de Julio genial porque allí engancha el balón y de cabeza lo manda dentro del gol. Y es, y es, de verdad, un gol, un gol un poco medio chistoso y, 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 y guerrero, muy agresivo, porque toda, toda la acción es de encabronamiento. Allí se ve el propio futbolista de Quito, que no sé cómo se llama, que se encabrona y se corta toda, prácticamente, media cancha y hace una driblada. Parece que ya él mismo va a meterla dentro, pero no, eh, eh, el balón no lo manda con precisión entre un punto y otro despacio y choca entonces encima del, 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 del futbolista adversario de Santos. El balón reembalza, afortunadamente reembalza, porque si no había reembalzado por arriba iba a quedar difícil enganchar el balón. Allí Julio, eh, eh, inteligente en moverse rápido, brinca, engancha el balón con la cabeza y el balón va adentro, y ya. Allí está el empate. Allí a Santos se le cae, prácticamente, el mundo, porque ya, otra vez, hay que rebatallar. Y está una batalla ímpare. Y, el, luego, más, mucho más tardes, cuando ya estamos, prácticamente, en el, en el segundo tiempo, eh, allí está el, el, el penalti que, que pone el futbolista Marinho, Marinho, creo que se llama, de Santos, que es muy bueno, porque se ve muy, muy astuto en la manera como hace el penalti, pero también como hacen las otras jugadas. Muy bueno este futbolista. Pero este penalti, no sé, no sé, eh, eh, habría podido ser evitado. Me pareció un, un penalti un poco, eh, tonto, un poco ingenuo. Regalar una, una penalti así, de verdad, eh, 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 un poco ingenuo. Sí, está claro que, que, eh, Marinho, como se llama, se mueve, dribla muy bien y está para, para penetrar. Pero allí, más que ponerse a hacer una falta, dándole, apunto, la oportunidad al adversario de, de tirar un penalti, que es ya un, como una ejecución de muerte, era mejor, según yo, eh, incrementar con más futbolistas para tener una portería más cerrada y, de esta manera, prácticamente, se iba a neutralizar la jugada, el dribbling de, de, de Marinho, ¿cómo se llama? Marinho, sí, Marinho. Entonces, se iba a evitar esto y entonces no iba a salir el penalti porque, previamente, el partido ya estaba en un empate. Con el empate era, era mucho mejor que no ir correr con el cansancio, los ojos afueras, con la desesperación para meter el gol de, de, de ganancia, de victoria. De todos modos, un partidazo, porque se ha visto, de verdad, una lucha, de verdad, una grande lucha. Eh, Quito, a mi juicio, eh, eh, peca en el, en el, en el ámbito de la defensa. Eh, con un equipazo como Santos hay que, según yo, tener más cuidado la defensa, un poquito más cuidado y, y, y no ir de, de prisa. Hacer, hacer mover ellos. Porque ellos, lo he visto, que son muy aguerridos, mucho más aguerridos. Eh, de todos modos, el resultado 2 a 1 no es tan mal. Eh, habría sido peor si hubiera sido 3 a 0. Entonces, 2 a 1 está todavía abierto el juego. Entonces, allí hay que armar bien todo una, una estrategia de juego para que en el partido de ida, ya se puede, eh, remontar todo. Y sí, hay posibilidad de hacerlo. Nada, este es todo. Los veo entre poco para comentar los otros partidos, que todavía me falta ver, porque, pues, no he podido ver contemporánea lo de River Plate, pero ya voy a buscar la manera de ver todo. ¡Chao, entre poco!